La mejora de la carretera entre Videvieta y Solluvé es un proyecto realista desde el punto de vista medioambiental, técnico y económico. Va a costar unos 66 millones de euros, pero es una inversión necesaria para dar más seguridad y para impulsar la actividad económica en Bermeo. Más actividad económica y empleo con una conexión mejor y con el impulso a sectores estratégicos para Urdaibay, como son la pesca, la madera o el turismo, a través del polo de competitividad Urdaibay.